Estamos armando una alternativa, como dice bien usted, desde Loma de Zamora, para que todos los compañeros, compañeras que han participado en la elección del año pasado vengan con nosotros a armar un frente común para darle una alternativa a lo que hoy existe, que es el cristinismo, para que el vecino sienta que la opción está dentro del peronismo y que esto se va a llevar a cabo a partir del 2013, cuando nos presentemos en sociedad, para que el vecino pueda elegir y después votar. ¿Con esta alternativa peronista es a nivel local, distrital, es a nivel provincial? Bueno, desde la figura de Francisco de Narvaez lo estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Es importante señalar que en Loma de Zamora, que es uno de los distritos más importantes, tenemos que hacer un frente en el cual conlleve a hombres y mujeres que pertenezcamos al mejoramiento institucional de lo que hoy es Loma de Zamora. Ya, bueno, están sumando mucha gente, muchos dirigentes, muchos militantes. Estamos hablando con mucha gente y también con muchos dirigentes que creemos que tienen un gran valor dentro de Loma de Zamora y por eso lo vamos a seguir llevando a cabo. Bueno, entonces esto recién comienza, pero es un camino largo que tiene como objetivo el año que viene. Así es, fuerzas políticas que participaron en las elecciones del año pasado que están juntándose para trabajar en un frente común y proponerle al vecino de Loma de Zamora que quiere ver un cambio en lo que puede ser la provincia de Buenos Aires y también Loma de Zamora para el mejoramiento de lo que estábamos hablando recién, por ejemplo, la seguridad. Gracias.